El actual secretario de Planeación de la Gobernación de Nariño, Luis Alfonso Escobar, fue llamado al Gobierno Nacional para ser el nuevo gerente del Plan Pacífico, donde se consolidan los nuevos desarrollos de Colombia por los departamentos de Cauca, Valle, Chocó y Nariño. Con el compromiso de ratificar la confianza que el señor presidente ha puesto en el nombre de Luis Alfonso Escobar y por supuesto con el altísimo compromiso del reto de asumir la gerencia, si se quiere, del desarrollo de la región pacífico de los cuatro departamentos de la región pacífico de Colombia. Para Luis Alfonso Escobar, uno de los más grandes retos es priorizar el sueño de los nariñenses, que es lograr el fortalecimiento del puerto de Tumaco, con el que se cambiaría todo el dinamismo económico de la región, impulsando mucho más el desarrollo marítimo. Estamos haciendo los estudios, están licitándose en estos momentos los estudios para mirar la vocación del puerto y qué tipo de puerto necesitamos y la infraestructura complementaria que se requiere. Y en base en ese estudio, el Gobierno Nacional el próximo año podría estar haciendo la concesión del puerto, sin embargo, ya hay atisbos de movimientos, digamos, por ese puerto que son bien importantes. Petrodecol, una empresa que pretende mover los combustibles del departamento de Nariño por vía cabotaje. Por este puerto, pues sinceramente va a cambiar la dinámica de flujo comercial, de transporte de combustibles en el departamento de Nariño y eso es muy importante para el puerto de Tumaco. El trabajo del Plan Pacífico contempla la inversión de 4.5 billones de pesos dentro de 50 proyectos priorizados, dentro de un Pacífico de muchas oportunidades que espera el apoyo colectivo de los cuatro departamentos. ¡Gracias!